Sabemos que va a ser un partido difícil, que ellos juegan en casa por su semana consecutiva y han perdido el último, pero bueno, trabajando, siguiendo nuestra línea de trabajo y vamos a intentar seguir con la línea que tiene el equipo, que tiene el trabajo, que existe esa defensiva y a ver si podemos sacar de allí los tres puntos o sumar algún punto. Te han contado la rivalidad que hay, ¿no? Sí, la rivalidad y bueno, pero para nosotros tampoco nos tienen que incluir, nosotros tenemos que ir a jugar un partido más de la liga, por eso tres puntos más, pero que bueno, que va a ser un partido bonito, horario que para nosotros es bonito también y a ver si podemos ganar una alegría en esta actividad. ¿Hasta qué punto condicionan las fajas con las que llegáis, 12 y 13 profesionales, el partido de domingo o las posibilidades de tres o sumar? Es que para nosotros lo de 12 y 13 profesionales dentro de este área no lo vemos así, nosotros somos un grupo de 24 o 25 jugadores que estamos a disposición del míster y bueno, todos los equipos durante la temporada tienen baja, nosotros no la tocamos ahora, pero bueno, ya te digo, que nosotros de profesionales o no lo tiene que tener en cuenta el míster por el tema de la lineación que tiene que hacer, pero dentro de este área no lo tenemos en cuenta, ni siquiera pensamos en eso. O sea que sí.